Usted nombró como secretario de Seguridad en Tabasco Hernán Bermúdez Requeña y también como el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo. Preguntarle, secretario, ¿qué información tenía usted de estos dos personajes, de estos dos perfiles, si sabía de esta complicidad que pudiera tener con grupos criminales de acuerdo con los informes de estos centros regionales de fusión de inteligencia? Desde luego que conozco a Hernán Bermúdez Requeña y al comisionado, no sé si todavía siga colaborando allí en Seguridad Pública en Tabasco, yo los designé. En el caso de Hernán Bermúdez fue mi tercer secretario de Seguridad, en el caso de Castillo creo que fue el segundo comisionado de la policía. No tengo yo mayor reporte o denuncia de la que usted menciona, desconozco cuál es esa información del centro de inteligencia, pero en todo caso, si alguien tiene algún reporte, algún indicio de irregularidad de su trabajo, como puede ser la connivencia que usted señala, pues está abierta la posibilidad de acudir a las instancias judiciales correspondientes. Yo desconozco si esa información existe y si la tenga alguien, pero seguramente si alguien la tiene, pues nosotros exhortamos a que presente la denuncia correspondiente.